¿Cómo es? ¡Hockey Mate! El cubo se movió y vamos a seguir jugando La quinta temporada está por llegar Se enciende la emoción y sigue esta canción sonando Compostida y todo podrá pasar Vamos a reír, vamos a llorar, vamos a entender ¿Cómo hay que jugar? La quinta temporada de fiesta está ¡Hockey Mate! Los clásicos de los domingos en todas partes Difícil decir que no, responder con emoción ¡Hockey Mate! Los clásicos de los domingos en todas partes Difícil decir que no, responder con emoción ¡Hockey Mate! Hola, hola, hola Espera, espera ¿Qué haces así? ¿Estamos haciendo una presentación del programa? Listo, ya está, entonces ¡Modo oso! Lo dijo todo el señor Zarate Presentación corta El señor Lucas Prato Lucas Prato, sí, Lucas Prato en Hockey Mate Cerramos modos, a ver, dale Lucas empezó a rodar su vida de película en 28 bis 74 y 75 En el barrio Altos de San Lorenzo Luego de algunos no Cambaceres fue un doble refugio porque ahí también estaba su hermano Gustavo Gilsoz y Marcelo Panela Triangularon con los Palermo y llegó la prueba en Boca Es un oso, pero tuvo acción con dos tigres El club fue su despegue como delantero Y Gareca lo potenció para ser campeón A los 15 armó la valija llena de suspenso y sueños Y siguió su ruta en el fútbol En Europa jugó Noruega, Génova de Italia y Feyenoord de Holanda También tuvo actuaciones y goles de ciencia ficción En Universidad Católica de Chile Y en el Mineiro y San Pablo de Brasil La comedia que más alegría le dio a buena parte de la Argentina Fue con una banda y un muñeco Madrid 2018 es un hito en la historia del fútbol Nunca tuvo drama con la familia Que se bancó su espíritu nómade Su vieja Daniela, su hermano Leandro Y desde hace 11 años su hija Pia El cinéfilo, fanático de Batman y la renga Que se calentó con su tío Claudio Cuando lo sacó en Gimnasia de los Hornos Que jugó en la selección del Patón Bausa El que de pibe iba a entrenar en bici y en moto Lucas Prato Ese que sabe que a la película de su vida Le faltan muchas escenas Y se prepara para ser el protagonista ¡Corten! Señoras y señores aquí estamos Un nuevo protagonista Hoy puedo decir que es un protagonista deluxe Es nuestro Es un protagonista de película Escena 1 Plano debe ser 1, 2 ya Ricardo Garín Entonces vamos a presentarlo Ricardo Lucas Prato ¿Cómo le va? Bienvenido a Hacke y Mate ¿Todo bien Lucas? Todo bien, todo tranquilo Gracias por la invitación No, por favor ¿Sabes que el uso de esas personalidades Que tenemos en la ciudad de La Plata No por cómo sos vos Pero sos una figurita difícil Siempre fuiste un tipo muy atento, muy amable Pero no te gustan mucho las notas, las charlas Por eso te agradecemos de corazón Que hayas venido a contar tu historia de vida ¿En qué momento de tu vida te encontramos hoy? Contale a toda la gente que está viendo el programa ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo está la pierna? Recordale al hincha del fútbol ¿Qué es lo que tuviste? ¿Y cómo estás hoy? No, hoy está verdad que estoy, bueno, mucho mejor Tuve una lesión, bueno, muy grave Los que habéis visto en el video Me rompí los ligamentos, el peroné Así que nada, ya estamos con un mes Casi dos semanas Estoy contando los días un poco como los presos Pero bueno, por suerte ya puedo empezar casi a caminar Estoy medio con las muletas Pero 50% haciendo la pisada Así que con rehabilitación Así que estoy contento por Por cómo evolucioné esta semana Que hacía, estuve tres semanas con la bota Y con la pierna arriba sin poder prácticamente hacer nada Así que nada, estoy bien, estoy tranquilo La verdad que no me lo tomé tan mal la lesión Me la tomé bien Cosas que pueden pasar a un jugador de fútbol Me pongo a pensar un poco la situación de la jugada Terminando el partido, perdiendo 3 a 0 O sea, como que es un poco Eso capaz que me queda bronca Pero bueno, es mi estilo de juego Siempre jugué igual ¿Tenés que estar fuerte de la cabeza, Luca? O sea, ¿la cabeza tiene que estar bien? Sí, el jugador de fútbol en general Tiene que estar siempre bien de la cabeza Es muy difícil cuando vos estás mal Yo creo que me agarré en un momento Que estaba tranquilo, que estoy tranquilo Capaz que soy un poco más joven O en otro momento de mi carrera Capaz que hubiese estado mucho más Yo soy de por sí ansioso Pero bueno Creo que en otro momento hubiese sido más difícil Pero ahora tanto con la gente que me rodea Mi familia, mi novia, todo Como que es todo un poco más fácil Es difícil, fue bravo porque encima fue afuera Viste, en un idioma que no conocé Una de las cosas por las cuales me quise venir a recuperar acá Fue por eso Más allá de todo, acá siempre la kinesiología Yo creo que es un poco más como nos gusta a nosotros Más de meter dedos, más de movilizar la pierna Y allá es como un poco más de recuperarte a poco Entonces creo que fue también eso Un poco lo difícil, pero ya estando acá ahora Lo único que me preocupa es volver a jugar Hablabas recién que, bueno, te lo tomaste Se dice gas que es del oficio Como, no sé, se le puede caer un tacho de pintura A alguien que está pintando Pasa para los futbolistas O para los deportistas El tema de las lesiones ¿Cuáles fueron los pasos de la lesión? Primero te lleva el enojo, el fastidio, la tristeza Y además con quién charlaste Porque en ese momento podés charlar con la familia Pero también necesitas tal vez Hablar con deportistas que superaron lesiones No, la realidad es cuando estoy en el vestuario Sin saber qué pasaba ¿Dolor sí? Sí, el dolor fue raro Porque fue mucho dolor cuando me... Cuando en la jugada Es más, me levanto, si ven el video Me levanto la pierna para ver si no la tenía colgando O sea, en el momento vos sentiste el impacto mal Sí, sentí, sentí que me hubo un dolor recontra fuerte Entre el peroné y el tobillo Y como que medio se me durmió la pierna Después ya se me fue pasando El peroné prácticamente no me dolió En general nunca Sí, el tobillo Pero nada, cuando me acuesto en la camilla en el vestuario Sentía que tenía como un huequito en el peroné Como que estaba algo roto Y en el tobillo he tenido dolores en los tobillos Entonces como que yo lo asociaba a un dolor un poco más fuerte Y entre los estudios yo le decía, bueno, a mi novio que está acá Le decía por mensaje, no, seguramente capaz que tengamos suerte No fue nada Optimista Y el kinesiólogo me miraba, el fisioterapista del club Y decía, el peroné está roto, mi hijo Pero bueno, es un mes el peroné, me decía Después vamos a ver los ligamentos cuando tengamos los estudios Bueno, fuimos haciendo los estudios, estaba todo roto por dentro Vamos a ir a la pausa Pero en Holanda dejaste un amigo En Holanda nos contaron, viste, como es la producción de Hacke y Mate Que dejaste un amigo Que es el señor Genesi Sí Que tiene un video para él La verdad en paños menores Yo no sé cómo un jugador de fútbol puede mandarle a Lucas Prato Un video en cuero mostrando su físico Pero el señor Genesi La está pasando bien en Barcelona Creo que la está pasando bien Habla un poco del bronceado Pero él tiene algo para decirte Dale Genesi Marcos le quiere decir algo a su amigo Hola Lucas, ¿cómo estás amigo? Bueno, más que nada agradecerte por todo lo que vivimos estos seis meses Ya te lo dije todo por mensaje cuando te fuiste Todo lo que vivimos este tiempo El compartir la amistad que generamos en tan poco tiempo Y nada, sabes el aprecio enorme que te tengo El cariño Y bueno, lo mucho que te va a extrañar este tiempo Que nada, que no nos vamos a estar viendo hasta fin de año Que tenemos que ir al casamiento Te voy a buscar el traje Nada, ya te lo dije Los extraño un montón Sos una gran persona Con muchos valores Muy honesto Y bueno, como verás Te estoy mandando un video desde la playa No me tuve que venir a las sombras Sabes lo mucho que me gusta el sol Así que nada Como anécdota Que cuentes Bueno, el trato que habíamos hecho De cocinar una vez a la semana Lu, vos y yo Que la verdad que no cocinaste nunca Que esas hamburguesas Las hizo 50-50 Lu y vos Así que nada No cumpliste con el trato Así que nada Te mando un abrazo muy grande amigo Te quiero mucho Los extraño mucho a los dos Y ojalá Dios quiera Pronto nos podamos ver Bueno, escúcheme señor Prato ¿Es todo veraz lo que hizo el señor Ceneci? A media, a media Ah, ah, le puso un poco de iva Le pasa que él tenía parrilla Entonces era fácil Él cocina que hacía asado Tenía una parrilla Manas mentirosa Medio americana Viste a las barbacoas ¿Qué quiere dar envidia? ¿Cómo va a mandar un video Así el señor? Así, terrible ¿Cómo es lo que nosotros Lo estamos cagando de frío Acá en la ciudad de La Plata? No, terrible Se fue como 10 días a España Está de joda Bueno, está bien Se lo merece Merecía vacaciones Bien, buena onda Un tipo que encontraste Que vos decís Bueno, estuve poco tiempo Pero Sí, nos ayudó mucho La verdad que Tiene 23, 24 años Y tiene una cabeza Mucho más grande Encontramos un amigo La realidad que tanto Tanto mi novia como yo Encontramos una gran persona Mismo la familia Nos ayudó mucho Pero bueno Él es un tipazo Y aparte Bueno, muy buena gente Y es bastante perfil bajo Como nos gusta a nosotros Así que Perfecto Se dio redonde Bueno Primer bloque Presentado el programa Vamos a ir a la pausa Redes sociales Y la historia de vida De Lucas Prato Acá en Jaquimate ¿Le parece, Sarge? Sí, estamos en lo de Jorge Donde se corta con vos El eslogan Que acá no hay cuchillo ¿Sabías, no? Porque se corta con cuchara Acá cortamos con cuchara No lo pusieron todavía En la puerta Yo se lo regalé El eslogan Perfecto Estamos en Facebook Pones Jaquimate Estamos en Twitter Pones Jaquimate Ok Estamos en Instagram Pones Jaquimate TV Todas nuestras historias Las encuentran también en YouTube Dale Pausa Pones Jaquimate Pones Jaquimate TV Pones Jaquimate TV Segundo bloque Casi con la claqueta Nos sacan los dedos Pero aquí seguimos haciendo La historia de vida De Lucas Prato En la parrilla Lo de Jorge Donde se corta la carne Con la cuchara No hay cuchillos Estoy muy enojado Con Lucas Prato ¿Por? Porque el señor Yo he visto Que toda su vida Lo acompaña el mate Toma mate Explica y cuenta Cómo se hace un mate Y hoy en el programa ¿Qué pasó? No lo traje No lo traje Vine a almorzar recién Tengo el Me tomo un cafecito Para después de comer El cafecito Antes de tirar ¿Cómo manejas el tema del mate? Porque a mí por ejemplo Viste Me cargan Porque en la radio Estoy con el mate En el programa estoy con el mate En casa con mi señora Estoy con el mate Estoy todo el día con el mate Pero escucha No llega un momento que Vos decís No te da más Es que depende de la yerba Ah Me estás matando Sí Si tomamos con la yerba Que tomás vos Seguramente Al segundo Al segundo Te diga mirá la yerba Al segundo Te se lo mate Y ya no tomás Mira lo que es mi yerbera Por ejemplo De Cambaceres A Feigenor Todos los clubes Donde pasaste Sacándote a vos El mejor cebador De mate Como compañero Como compañero Reitero Cambaceres Feigenor Tenés todo el recorrido 15 equipos Y Zuku Zuculini Ah mirá Zuculini Zuku buen cebador de mate Aparte Viste Se instruye Mira video Ah detallista Sí Ahí Ah tutorial Como da vuelta Y Bufa hacía buenos mates En San Pablo Bufa Mera Farini Julio Bufa Y el peor Que no sabe Que Tomás El peor Monico de la Cruz Cuando llegó Que encima Uruguayo Cuando llegué Nico de la Cruz Los primeros mates Eran malísimos Pero no le metía ganas Me parece Después mejoró Estás hablando de un uruguayo Que al principio Los mates eran complicados Sí O Juanfer Cuando llegó Se quería ser el que llevaba mate Era un desastre Claro Vos con el café en Colombia Juanfer le decías No lo volvíamos locos Claro Pero después mejoró No, no Igual Así que hagan malos mates No Bueno Marcos De vez en cuando Se nos da un mate Y Lucas Prato ¿Cuántos puntos con el mate? 6 y 7 puntos Medio Tengo días que hago muy bien Humilde como sea Tengo días que hago muy bien Y tengo días que no tengo ni ganas Y lo hago así Por eso normalmente tomo solo ¿Se anima? Tengo que tirar Vamos ahí al medio Primer tiro de Lucas Prato en jaque mate Dale, vamos ¿Qué salió? Mirá Salió una palabra Lucas Creo que muy importante para todos Y vos arrancaste hablando ¿Viste? Arrancábamos hablando de lo psicológico De charlar con tu novia Con la familia Con tu gente cercana Contanos un poco De aquel comienzo De la familia Prato Con la vieja Con Leandro Aquellos picados en la 72 Lo tenés todo Muy en la cabeza Es lo que más me acuerdo De la infancia Ahí de, bueno De ahí de 28 Vecinos bien Bien la dirección 28 28 bis 74 y 75 28 bis 74 y 75 Así que nada La verdad que O sea Como infancia Una infancia normal Clase pobre O sea Media pobre Media baja Llegamos Llegamos justo a comer Así que Pero después Lo demás Bien Mi vieja intentó Darnos todo lo que podía ¿Tu vieja de qué laburaba Lucas? Y era más de casa O sea Era Sí Mucama Así que Primero laburó Como corredora de vino Después cuando se El laburo Se cortó un poco de eso Y necesitábamos la plata Del día a día Empezó a limpiar casas Así que Nada Pero también era un poco Día a día A veces él salía Algo Otra cosa Hacía otra cosa Pero Después Después nada Jugábamos todo el día La pelota Con mi hermano Y por eso Lo recuerdo más lindo Que tengo de la infancia Era eso Había que Teníamos un grupo En el barrio Que nos vivíamos Dos o tres veces Por semana A jugar a la 72 Un grupete ya definido Sí Éramos ocho Nueve A la tardecita ¿No? Sí Tarde noche No habíamos No sé Día de clase Aparte el lunes No sé Un lunes Capaz que a las siete O ocho de la noche Nos íbamos Volvíamos a las diez De la noche A jugar a la pelota Pero bueno Yo siempre atrás de mi hermano Porque el grupo Era más de la edad De mi hermano Leandro más grande Tu hermano Claro Mi hermano Por ejemplo Tendría 14, 15 años Yo tendría 10, 11 Y yo iba atrás A jugar A jugar a la pelota Y siempre jugaba Bueno en el barrio Jugaba en el medio Atrás Adelante Normalmente más en el medio Y atrás Siempre me gustó mucho La zona del medio Para jugar a la pelota Pero lindo La verdad que Amigo, amigo del barrio No tengo Porque la mayoría Son amigos de mi hermano Tengo pocos amigos del barrio Pero sí mucha gente conocida Que jugábamos a la pelota Que hoy mismo Me la encuentro en la calle Y me acuerdo Pero bueno La mayoría Tiene la de mi hermano Que tiene Bueno Tiene 4 años más que yo casi Así que Nada Fueron En infancia normal Difícil Era diferente También Podía Nosotros vivíamos A 10 cuadras En la 72 No es que vivíamos A 2 cuadras Entonces Era diferente Imagínate que nos podíamos Ir a esa hora Hasta la 72 Con esa edad Así que hoy Hoy no se podría hacer Como está todo No sé si no se podría hacer Pero es un poco más complicado Viste Creo que Lo bueno que tenía el barrio Es que te daba la posibilidad De jugar en el barrio también No sé Vos podés tener muchos amigos En el barrio Hoy también es un poco más complicado En otra parte de la ciudad No sé La zona De la zona céntrica De la ciudad Más allá que sean barrios normales Más difícil Que vos salgas a jugar A la calle con tus amigos Pero es diferente Nosotros teníamos esa posibilidad Que era lindo Nosotros mismos Mi calle No tiene salida O sea Por la que entras Tenés que volver Claro 28 bis Por eso 28 bis No tiene salida Entonces Teníamos el playón atrás Jugábamos a veces a la pelota ahí Rompíamos los vidrios Rompíamos Ahora tenemos un desastre Teníamos un grupito Ahí en la calle Que éramos 6, 7 La más o menos La misma edad Y Era un quilombo Rompiando Bueno La familia siempre presente En la cabeza de Lucas Prato Che, tenemos sorpresas Sorpresas Después te vamos a contar Tuvimos producción Nosotros teníamos un agente de laburo Pero siempre necesitamos Alguien cercano Bueno Nosotros le mandamos un abrazo grande A Leandro Que lo conocemos Sigue con la guitarra Lea Le sigue dando la guitarra Sí, ahora La guitarra es medio traidor Se toca cumbia A veces Con los chicos Ahí tenés el manager No sé si sigue siendo el manager Culpa de Lucho Pero bueno Pero viste El señor Leandro Prato Que nos dio Una mano bárbara Le mandamos un abrazo Gigante Nos mandó algunas cositas Vamos a arrancar por acá Que estas personas Te quieren decir algo Dale Bueno, hola mi hermano Nos estamos con Madre Juanca Le mandamos un abrazo grande Te amamos mucho Y nada Que este momento Que estás pasando hoy Es un poco El resumen de toda tu vida Siempre fuiste un luchador Y como saliste De De muchos Otros problemas Este no va a ser La excepción Te amamos Te queremos mucho hijo Vamos para adelante Como siempre Con la fuerza De tu apodo Sos un oso Vas a salir adelante Y todo va a cambiar Te queremos con el alma Bueno Ahí tenés a tu hermano A Juanca Y a tu vieja Sabes que Ahora Para sacarte también de ahí De la emoción De la familia Hablaste recién De tu infancia De tu vieja Laburo ¿Cuándo sentiste ¿Cuándo sentiste que el fútbol También te iba a permitir Porque cuesta También hablar con futbolistas Que sean normales Entre comillas Cuando digo normales Chabones para charlar Así Así Esto es una persona normal Normal Y que hablen de la infancia Está bien Ese primer momento Que dijiste Con esta guita Le voy a comprar No sé Un juego de sillones A mi vieja O quiere un tele O eso Que pudiste materializar Algo que era De adentro ¿No? Sí Creo que Lo primero que Me acuerdo que estaba En la pensión de Boca Y jugué mi primero Segundo partido En reserva Y me te daban Como viático Por partido ganado En la reserva de Boca Y aparte lo ganas Mes vencidos Si jugabas cuatro partidos En el mes Y ganabas los cuatro No sé Era buena plata Claro Bueno ganábamos plata Gracias a Dios Era un equipo bueno Entonces ganábamos Ganábamos Y creo que lo primero que hice Fue comprar una computadora Porque Tanto mi hermano Había arrancado a estudiar Educación física O no sé Necesitamos una computadora Para que mi hermano Y mi vieja trabajen Así que compré una computadora Y bueno Y después ya cuando Ya llegué a primera Lo primero que hicimos Fue arreglar la casa En realidad Hicimos Pintábamos adentro Hicimos unos arreglos Pero la plata La mitad Siempre se iba un poco Para esas cosas De lo que Si agarraba una plata Un poquito más grande Pintábamos la casa O arreglábamos Un poco adentro Y bueno Después fue Incrementando el salario Y bueno Pudimos comprar un auto Siempre como Siempre al principio Todo en conjunto Y bueno Después ya cuando Empecé a vivir Solo, solo Ahí empezamos A dividir un poco Lucas Y eso te A ver Porque con Damián Te lo preguntamos Porque hemos transitado Con cada personaje Recuerdo cuando hablamos Con Nacho Fernández En el estadio Y nos contaba Que la vida de Nacho También Viste Había sido Complicada Y él por dentro Sentía que de a poquito Podía tener algún gesto Con su familia Porque viste que tu vieja Por ejemplo Leandro No están esperando Algo material Pero siempre para uno Es bueno Además vos tenés En la familia Tenés una hija Sí ¿Cómo se llama? Pía Y tenés una novia ¿Qué le llama? Luli Le vamos a decir ¿Vos decís Que ellas dos Tienen algo para decirte? Yo creo que seguro que sí Porque son medias tramposas Pero Luli viene acompañada Con alguien A ver Vos cuando veas a mí Vos decís ¿Quién está con Luli? Tranquilo No, tranquilo Señores Más saludos Para el señor Lucas Prato Acá en Haca y Mate Vamos con el saludo de ellas Por un lado La hija Y por el otro lado Su novia Hola pa Quería saludarte Y quería que sepas Que siempre voy a estar con vos Para acompañarte Y apoyarte en todo Y espero que te recuperes pronta Así podés volver a entrenar Y a jugar como a vos te gusta Te mando un beso Y te amo mucho Hola amor Acá estamos con Dona Para decirte una pronta recuperación Muchas fuerzas Para lo que viene Tuviste unos días Unas semanas muy duras Pero Demostraste una vez más Que estás a la altura De las circunstancias Creo que esas marcas Son las que te caracterizan Y las que te hacen Aún más fuerte Y aún más valioso Y bueno Queda mucho Mucho por andar Queda mucha historia Por escribir Sé que tenés Muchas ganas De ir por más Y acá vamos a estar Acompañándote En todo lo que se venga Te amamos mucho Una de las pocas veces Que la perra Está tranquila la perra Vos decís que Luli La cedó un poco Sí Le hizo algunos mimos O capaz que le tenía Algo de comer Ahí adelante Para que se quede tranquila Ahora Comenzamos este Segmento de saludos Con tu hija Tiene una historia Primero que O si querés contalo Que debe haber Como un quiebre Ahí también en tu vida La paternidad Pero también te costó Llegar ¿Cómo fue la historia Cuando nació tu hija Con Juan Antonio Lo contaste recién Sí, un poco eso Bueno, lo de Cuando llego a Católica Yo llegué en junio Y bueno, en agosto Tenía fecha más o menos Para Al toque Para, sí, para nacer Y cuando yo llego a la semana El entrenador que me lleva Lo echan Llega el Tati Bujo Así de manager Claro Y lo echa Porque, bueno El fantasma Figueroa Era entrenador Es un entrenador muy polémico En Chile Un entrenador que es un poco De la idea de Logovies Esa del 4-3-3 De la presión alta De, bueno O sea, lo saludaste Y se despidieron en el mismo momento Tenía formas muy difíciles Viste, como personas Es más, yo el primer día que llegué Él me dice Yo te traje Me dice Quiero que juegues Conmigo Pero me dijeron Que eras muy difícil Adentro del vestuario Yo venía de jugar en unión Vos difícil Te dijo así El fantasma Figueroa Sí, el fantasma Figueroa Qué pedazo de fantasma No, no, no Bueno No, hablábamos Le dije No, la verdad que no La verdad que no sé Qué te puede haber dicho eso Muy raro No, bueno Acá sabés que acá Todos vamos para el mismo lado A la semana lo echan Llega el tati a los 3, 4 días Y a los 3, 4 días lo echan Bueno, el fantasma salió a decir Que él se fue Porque Porque no lo respetaba No sé qué Y el tati dijo No, fue una decisión Que yo quería autotécnico Digo, no Simple Lo trae a Juan Juan Antonio Pizzi Sí Bueno, Juan Los primeros partidos Bien Es más El primer partido Que él llega Me pone en el segundo tiempo Debuto con un gol A un gol Entro a un gol Contra Everton Y después Bien La relación muy buena O sea, no Y bueno Yo un día le dije Mira, le digo Juan Necesito hablar con vos Porque No sé Ponele esto en julio En un mes nací mi hija Y yo quería saber Si el día del nacimiento De mi hija Me podía liberar Para ir a Para ir a Argentina Estar uno o dos días En Argentina Y volver Sí, quedate No hay problema Llega, quedate tranquilo Dice, nos organizamos Ahí vamos viendo Bueno Mi hija tenía fecha Para el 27 de agosto Por lo que había dicho El doctor Y Viste que nunca A veces que sí A veces adelanta A veces no Claro Era el 26 No había pasado nada Yo el 27 de agosto Me empezaba a entrenar Después viajábamos A Cobresal Y jugábamos Al otro día Con Cobresal Ponele que fue un sábado 27 Bueno 27 a las 5 de la mañana Me despierto 5 llamaba a mi vieja Bueno Atiendo el teléfono A las 5 de la mañana Y me dice Bueno Yo entro en el trabajo De parto No sé qué Bueno Lo llamo a mi representante Le digo Sacamos un pasaje Para el mediodía Le digo Que bueno Entre que voy al club a avisar Hablo con el técnico Y me voy Bueno A todo esto Esta semana La semana previa Yo pensé que me iba a poner El titular Y me puso de suble Porque el que entraba Por el pájaro Era yo siempre Y Pablo no entraba Por el pájaro Entonces Pero bueno Como él quería un 9 más de área Puso a Pablo toda la semana Con más razón Digo No va a haber problema Bueno Fui a hablarme Bueno Juan Entró trabajo de parto No No te vas Te necesito Pero Juan Le digo Necesito irme Soy el papá Aunque sea Le digo No que no Que no Bueno Yo recaliente Entrené Recaliente Ya medio llorando Para que yo me ponga a llorar Es como medio De impotencia En ese tipo de cosas Bueno Llegué al vestuario Le comenté un poco al capitán El capitán no podía creer Y bueno Me fui a bañar Todos me vieron llorando mal Ahí como que largué todo Y el capitán me vio re mal Y lo fue a agarrar a Juan Y me llamó el profe Y ni siquiera Juan Después me atendió El profe dice No dice Luca andá tranquilo Me dice Venite el martes, miércoles Volvés Me dijo Bueno Me fui Y llegué a las 5 horas De que ya había nacido Pía Pero bueno Llegué al mediodía Después cuando llegué El avión se demoró Viste Todas cosas que Yo me río Pero me pasan a mí solo A mí hay cosas que me pasan a mí solo Siempre decimos Con Luli decimos Tenemos una suerte O sea Que cosa te pasan a vos solo La famosa sal Que decís Mirá vos Me pasó a mí Bueno Se demoró un poco Ponele que llegué 4 o 5 de la tarde a La Plata Que podría haber llegado No sé A las 2 de la tarde A todo esto Bueno Conozco a Pía Estuve dos días con ella Me quedé en el hospital O sea Por suerte A los dos días ya salió Se fue para Para la casa Bueno De mi exnovia De la mamá Y Bueno Ahí volví A Chile Tenías que volver Claro A todo esto Yo al otro día Mirando el partido Digo por favor Ganemos 3 a 0 4 a 0 Que no pase nada ¿Cómo salió el partido? Perdimos 2 a 1 Pero aparte El equipo jugando mal La radio Escuchaba que decía Encima puse la radio de Chile Porque no me lo daba a la tele Se prendía a fútbol católica Nada mal Y para colmo Prato se fue a Argentina Llegué el martes El martes llegué Y el profe Bueno El técnico ni me hablaba O sea bien Pero no me hablaba directamente A mí No me hablaba Y estuve el martes Mércoles jueves bien Al sábado Corriendo solo No hice la práctica de fútbol Nada Nada Corriendo Dando vuelta Claro Hacíamos un laburo No sé Un laburo de entrada en calor Reducido Prato hace pasada Reducido O sea El otro día práctica de fútbol Prato al gimnasio Así Cosas así El sábado paró el equipo Bueno me llevo al banco Y al otro día jugué un rato Y creo que Ese partido no fue que hice un gol Pero al otro partido Me puso de media punta Contra Unión Española Porque habían suspendido A uno de los jugadores E hice un gol Y ahí como que Esto fue todo más Bueno Lo interesante de la historia Es que hoy Año después Te lloraste fantástico Con Juan Antonio Pizzi No Mimo Ya ahí a fin de año Yo tuve La suerte Que aparte Nosotros salimos Nosotros estábamos Siete puntos abajo Con siete partidos Para terminar el torneo Ganamos Unión Española Vamos a jugar con Colo Colo Y ahí vuelve el chico Que estaba suspendido Lo pone a él Y en el segundo Perdíamos 3 a 0 En primer tiempo Entonces entre tiempo Me pone Y terminamos 3 a 2 El partido Casi lo empatamos Bueno Y ahí al otro día Dice bueno Si de acá Fin de año Ganamos los siete partidos Somos campeones Dice Juan Porque Colo Colo No jugaba bien Bueno Teníamos otro El otro clásico Entre medio Bueno Y ahí me empezó a poner Me empezó a poner Me empezó a poner Jugué todos los partidos Salimos campeones Y ahí la relación Fue diferente Estamos transitando Parte del programa Lucas Quedan algunos saluditos más Queda más historia de vida El agradecimiento Para la gente De India Men Che Abrazo grande Para la gente de India Men Allá En 12 y 58 Hoy como sabía Que Lucas iba a venir Todo de negro Todo de negro A mí me vistieron Todo de negro Impresionante Y usted tiene que saludar Algo No, no, no Tranquilo Tranquilo Perfecto Y también a la gente De Rupel Rupel Pizza Hoy estamos en lo de Jorge Pero siempre picamos El agradecimiento Para Leo Y para toda la gente De Rupel Vamos a la pausa Y queda más historia de vida Del señor Lucas Prato Acá en la parrilla Lo de Jorge Dale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tercer bloque Damián Es un momento Es cinéfilo ¡Qué linda caja! Es cinéfilo No están hoy ¿Cómo edificó Su carrera Lucas Prato? ¿Cómo la edificó, Damián? Desde Alto de San Lorenzo Cambaceres Bueno, no vamos a repasar Porque fueron 344 clubes Cambaceres, Vélez Pero varios, varios Ya repasamos Para mí No grintés que está la gente Atrás comiendo La edificó Ladrillo a ladrillo ¿Entendés? Las mejores empanadas De la Plata Quilmes Y de toda la galaxia ¿Querés hacerlo? Ojo a la gente No, ojo a la cara de Lucas Dale, perfecto ¡Tac! Se fueron Listo Es el momento Donde nosotros Viste Lucas Queremos hacer algo De actuación Pero Pará, pará Ya que estamos acá ¿Sí? Fanático de Batman ¿Tenés un actor Favorito? No sé Daniel Zárate No, no ¿De Batman? No, no, no En general ¿Qué películas te gusta seguir? ¿Cuál actor favorito? ¿Qué es yo? No, no Marlon Brando ¿O no? ¡Ah, la pelota! ¿Qué es yo? No, las películas Bueno Las de No sé El Pachino me gusta Bien Ahora Más moderno No sé cuál Pero No, todas las películas Pasa que Depende de la película Que haga Siempre No sé Christian Bale Después de Batman Siempre intento mirar Las películas de él DiCaprio También tiene buenas Tiene buenas peles Buen actor No, no No es que hay uno Que digo Me encanta Este Miro todas las películas De este Y música La renga También lo decía En el perfil Y si querés Tírame Dos o tres más Bueno Señorio de Pescado Don Unfardo De acá de La Plata Don Unfardo El chino ayer Estudió conmigo En la facultad El chino Es el cantante No sigue siendo Abrazo grande Para el chino Don Unfardo Y el señor notario Mirá vos Sonido de Pescado También me gusta Después No sé Me gustaba Callejero La banda de Nosvaldo Está buena Estelar Escucho Guazón Escucho Pero así Como banda Que me pondría A escuchar Todo el tiempo La renga Sonido de Pescado Don Unfardo La renga siempre Tenés muchas anécdotas Viajando con la renga Sí, sí Tengo Tengo bastante Me gusta Me gusta Ir a verlos a Rosario Bueno Cuando era más chico Mi tío me llevaba A los recitales Acá La verdad Que es una banda Que también tuve La oportunidad De conocerlos A ellos Hace poco Así que Nada El fútbol Gracias a Dios También te hace Conocer a gente Que te hubiese gustado Conocer En tu vida Y la verdad Que tuve Bueno También tuve La posibilidad De conocer a Ciro Los Piojos Me gustaba mucho También Mirá que bueno Eso Así que Pero bueno Así como favorito La renga Al indio No llegaste Porque te gusta Al indio Me gusta mucho Me gusta mucho Sí, sí No lo nombro mucho Pero me gusta mucho Sí Es raro lo que me pasa Porque Saben lo redondo Escucho lo redondo O sea Todas las canciones Me gustan El indio Me encantan todas las canciones Pero viste Cuando decís Bueno ¿Quién es tu favorito? No decís el indio No me sale Pero me encanta Es más No sé si no está A la altura Del sueño de pescado Y en un faro De lo que más escucho Cuando escucho música Bueno Y la renga Es como que Más arriba El señor Lucas Prato Va a tirar un nuevo tiro ¿Qué le parece? Sí, sí Vamos a ver que sale Lo tiene Bueno Que sea lo que Dios quiera Lucas Menos Haki Mate Que va para el último Bueno, mirá Mirá, bajón No, pero es una buena palabra ¿Bajón qué? ¿La comida? ¿El bajonero? No, no, no ¿Bajón fue la actuación de Damián? No, no A ver Si yo te digo Claro, va a ser trillada Esta lesión Esta lesión Y si te pregunto otro Que se te venga a la cabeza Vida, familia, equipo, momento Que vos digas Y la verdad En este momento Mi cabeza Se cayó un poco Cuando estuve medio bajoneado ¿Tenés algo más? Además De esta lesión Que te tocó En un momento inoportuno No, la familia Cuando se muere Algún ser querido Puede ser Pero son cosas que Que obligatoriamente Tenés que transitar Y después del fútbol Sí, tuve este momento Cuando perdí alguna final Tanto con River O en Chile Que me ha tocado perder Partidos medio Definitorios Que son feos Para pasar el momento Después no No me he detenido Así no Estoy re bajoneado por eso Ahí está Ahí me acordé Ahora con la lesión Sí estuve Más allá de que lo tomé bien Viste Cuando estás en tu casa Estás tirando la cama O tirando el sillón Y medio que hay veces Que tenés mejor humor o peor Pero no un bajón Así que no Estoy depresivo Porque lo contaste En algún momento Yo alguna vez hablo mal Y pronto Te digo mucho Por las pelotas Que en un momento Se hable tanto De aquella jugada Con Flamengo Porque sos un tipo Tranquilo A ver Si querés me hago cargo Y me pongo también Del lado del periodismo No soy del periodismo De Buenos Aires Pero si querés Me meto Te hinchó las pelotas Viste loco ¿Cómo puede ser Que siempre Yo creo que parte Un poco De folclore De echarle la culpa A alguien siempre Siempre tiene que haber Un culpable Y bueno El equipo había jugado Un partido espectacular Es la realidad Creo que sí Nosotros los que estábamos Capaz que Que con menos ritmo En ese momento Si hubiésemos llegado Con otro tipo De cantidad de partidos Encima Hubiésemos Nos podríamos haber Desenvuelto De otra manera Dentro de la cancha Pero bueno Son momentos Que yo estuve Dos meses Casi lesionado En esa época Tanto Nachos Coco Había venido también De lesiones Juanfer venía De 67 meses parado Como los jugadores Más importantes Capaz que estábamos En el banco Que podíamos darle Alguna solución Capaz que entramos Y el ritmo del partido Nos costó un poco La realidad Es que la jugada Me pasa por la cabeza De vez en cuando Es normal Pero bueno Después recorrió 70 metros Con el equipo bien parado Eso te iba a decir No es El otro día Estábamos hablando Del Euro No es el gol De Hummels Contra Francia No es un gol en contra O sea 70 metros pasaron Podría haber cortado Un compañero tuyo también Sí, sí, por eso Pero bueno Fue Son cosas que Son media Inexplicables Como también Como explicar También el gol que hice Sacando Apenas nos hace un gol Boca Sacamos del medio Hicimos un gol En la bombonera O sea, son cosas Son cosas que viste Que la vida No lo llegas a entender Y bueno Pasó Me tuvo como No soy protagonista Pero soy uno De los doctores principales De esa jugada Y asumí mi responsabilidad Y me puse muy triste Porque como te decía recién Capaz que tuve Dos o tres días triste Más En el hotel Estuve mal Pero por lo que te decía recién No por No por la jugada en sí No por el error Sino por Por la derrota Yo en otro Obviamente por la derrota Sí Pero yo pues en otro momento Con otro Tipo de Confianza Hubiese estado de otra manera Hubiese resuelto de otra manera Bueno Antibajón Hablamos de River Acá Hay un muñeco Un señor Que está jugando en Brasil Vamos a dar la ayuda Que está jugando en Brasil Que ha estado en Jaqueimate Que es el señor Ignacio Nacho Fernández El sordo para nosotros Perdón El sordo para los amigos Para nosotros El sordo para los amigos Pero porque no escucha Escucha mala música No escucha No escucha Pero para afuera O adentro de la cancha En todos lados ¿No viste que alguna vez En el programa Usted nos decía ¿Eh? ¿No lo habrá hecho así En ningún momento? Yo me imagino un estadio Igual nosotros decimos Que se hace el sordo Que escucha lo que quiere Se hace el dolor Para mí Para mí Escucha lo que quiere Se hace el boludo Bueno Escucha Pero Nacho Fernández Tiene algo para decir Y hay alguna anécdota ahí ¿Otra verdad? ¿Anécdota? Prato Nacho Fernández Le quiere decir algo Hola Lucas Bueno ahí me dijeron Que estás en el programa Con los muchachos Así que te quería mandar Un abrazo muy grande Espero que tengas Una muy buena recuperación Y sé que vas a volver Mucho más fuerte Y también que cuentes La anécdota Cuando estuvimos En Playa del Carmen Ahí en Cocobongo Cómo te subiste Arriba de la barra Para bailar un rato Así que bueno Te mando un abrazo Te quiero mucho Y lo mejor Para todo lo que viene Este es más para que lo cuente Mi novio No pero para Aparte Hay que hacerse cargo Nacho Te manda abajo del camión Pero impávido Él no se mueve Es imperturbable Tengo video aparte Que lo mandan al frente mal A él Sí No yo no Yo no me subo Me muero de vergüenza Subiéndome un video ¿Él se subió? Él se subió Sí Él se subió Estaba medio pasado de copa Claro Un poco entonado Nos fuimos a México Vacaciones con mi novia Y bueno Él fue con Juli Con la mujer Somos amigos todos Y nos cruzamos allá Y nos fuimos a A Cocobongo Claro Y eran las 2 de la mañana Y cuando va con todo gratis Estás en Disney Estás en claro En un momento Nacho estaba arriba de la barra Bailando El sordo Y el de seguridad le decía Solo para mujeres Y mi novia de atrás Le decía Quédate Y ella se subió Con él Bailamos Todas mujeres Y Nacho bailando solo Un lindo personaje A ver Mirá que lo mencionamos En el anterior bloque Un pibe humilde Un pibe con corazón Ahí está Esa es la palabra Buena gente Buena gente Sí, sí ¿Te has topado en el fútbol Con mucha gente así? ¿O los vas eligiendo? La realidad de los amigos Que tengo Bueno Enzo Bruno De ahí de River Milton La Chancha Casco O sea Son todos tipos Que los elegí como amigos Porque son personas Con un corazón gigante Que no tienen maldad Bueno Nacho es más como nosotros Viste Más de barrio Más terrenal Así que Después hicimos una gran amistad Mi novia hizo una gran amistad Con una mujer Entonces como que todo Cerró Escuchame ¿Fuiste a Dudiniaca alguna vez Al pueblo de él o nunca? Tenés que ir No Me invitó a la vez Hicieron un partido De que Nacho Es un partido Después que volvimos Después del Hiciste un partido En tu pueblo Después que volvimos De Madrid Bueno Está loco Estuvimos de un medio y medio afuera Ahora Ese River Se explica Hay un montón de nombres Que ya no tenés A mí me encanta Son esos jugadores Que yo elegiría para mi equipo Pero bueno Contanos a mí A Damián Y a toda la gente ¿Qué significó Cambaceres en tu vida? Porque Recuerdo aquella anécdota Que una vez me contó Leandro Tu hermano Que te dijo Lucas Dejate de joder Vas a prueba Gimnasia Venía Cambaceres Que ahí Vas a encontrar ¿Están así Cambaceres? Sí Fue la colimba Mi hermano jugaba Bueno jugaban Cambaceres Ya estaba Pasaba Aquí A quinta Sexta Pasaba Yo empezaba novena ¿De qué jugaba Leandro? Mi hermano Arquero Arquero Perfecto Bueno Yo había estado en estudiante En pre novena Entonces estaba En el año final de infantil En el gimnasio de Osorno Y me iba A jugar a veces los domingos A metropolitana De estudiante Bueno Llegamos a fin de año A las pruebas para AFA El plantel de estudiantes de AFA Estaba casi armado Pero me seguían Me seguían llevando a las pruebas Ya estábamos en enero Febrero Creo que no sé Faltaban dos semanas O tres Para que tienen Viste Las listas Buenas fe Que arman todo Y nada Yo ya estaba un poco cansado De ir No me daban una respuesta Era seguro Que iba a quedar En metropolitana De nuevo Y mi hermano me dice De verdad Me dice Venía a Cambacere Probate en Cambacere Si quedás Jugás en AFA En la B Metro En ese momento Estaba Atlanta Estaba Ferro Estaba Mirante Brown Había equipos grandes De la categoría Estaba buena la categoría Fui a probar Me probé Y cuando terminó la práctica Me dijeron que ya había quedado Así que al otro día Y ahí empecé a entrenar Nada La realidad es que Yo volvía del colegio Tipo una de la tarde A las dos Me pasaba a buscar el colectivo Por 66 y 31 El micro Volví a las siete de la tarde Para mí era Un segundo turno de colegio Y yo no estaba en mi casa Estaba bueno Porque mi vieja Laburaba todo el día También era una tranquilidad Para ella Que no esté todo el día en casa Con tu hermano Si No, mi hermano después Dejó de ir Mi hermano Te cuenta la historia A la media Hijo de puta Porque después Él dejó de ir Poco tiempo En ese periodo Con Alejo Y bueno Alejo lo queremos mucho Pero tiene un temperamento importante Alejo era bravo Y mi hermano No le gustaba Medio como lo trataba Alejo En ese momento Mucho temperamento Dejó de ir Sí Sí, sí Mi hermano también Es arquero Viste Son medio Son especiales Extraños Y no Después solo Iba Ah, iba solo El primer tiempo Iba con mi hermano Que nos tomábamos El micro justo Después iba solo Bueno, Lea Uno de los chicos del video Iba en la misma parada que yo Esperábamos ahí al Cholo Que era el transporte que pasaba Hacía un recorrido El Cholo Desde Los Hornos Todo por 66 Agarraba bueno 66, 31 Y todo por 131 Hasta Campaceres Iba levantando a los jugadores Y era como un colectivo Pero del club Vos te subías Le pagabas al Cholo Un peso Un peso Y él llevaba y te traía Y ahí arranqué La verdad que bueno De cosas que tengo Para contar a ese colectivo De ese micro Teníamos todas las categorías juntas Hacen un quilón Bueno Volvíamos Bueno y ahí No estaba en la calle Estaba bueno Hice amigos Me enseñaron un montón de cosas También conocí mucha gente Ahí se juntaban No sé Los chicos De hijos Que más plata Tenían en la ciudad Con chicos Que menos plata Tenían en la ciudad Entonces viste La realidad es que Fueron Fueron tres años Muy lindos Y bueno Yo después me fui Me quise ir con Alejo A Defensa y Justicia A Defensa y Justicia Él agarra La séptima Defensa y Justicia Me quiere llevar Me fui Yo entrené Con Defensa y Justicia Todo Pero bueno Campacer le pidió No sé 50 mil dólares Y me quedé en Campacer Bueno Se está terminando el programa Vamos a ir a la pausa Lamentablemente se termina Pero quedan algunas cositas más ¿Está bien Zárate usted? Pero perfecto Prato usted está bien Sí está espectacular Se viene el cierre Se viene Jack y Mate Se vienen los regalos Esta es la historia de vida El señor Lucas Prato Acá en la parrilla Lo dejo a Eje No vamos a decir el eslogan Abrazo grande para Maxi Para toda la gente Pausa y hacemos el cierre ¡Suscríbete! 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 Último bloque Se termina el programa El abrazo grande para toda la gente Che, quiero mandar el saludo A las autoridades Somos la Plata A Bericio y Ensenada ¿Querés saludarlos a Garbini? A Garbini siempre Osvaldito Te mandamos un abrazo grande Lleguimos Estamos acá Estamos acá Sexta temporada Sexta temporada Un milagro Ha pasado el Día del Padre Ha pasado el Pato Galván Ha pasado Salomé Diorio Y el señor Lucas Prato Pero bueno Tenemos Hacke y Mate Yo tengo una Pero con el desafío Si él responde corto Y después vas vos Para que no piense demasiado Lo estás obligando Para hacer una charla cíclica Cortate bien Porque si se para Comenzamos hablando Del presente Y de la recuperación El gran desafío tuyo Es con el espejo Como hoy hablábamos Con tu tío Con Claudio Que te cargábamos Que creciste mirándolo a él Porque vos Tuviste un nivel tan alto O sea El desafío es parecerte A Lucas Prato Y todo lo que generó ¿Eso juega en tu cabeza? Si Ahora el desafío Es volver a A competir en alto nivel En realidad Después si puedo tener Las oportunidades Y los triunfos O las cosas que conseguí Mejor Pero mantener un nivel Competitivo Ese es mi desafío Volver a competir Y que todos los fines de semana Pueda estar A rendir al alto nivel En el club donde esté Contestó corto Entonces voy yo Yo le tengo que hacer una pregunta Porque No sé si soy amigo De tu hermano Pero lo conozco Hace mucho tiempo Yo no puedo creer Que por ejemplo Lucas Prato Con lo hincha de gimnasia Que es Leandro su hermano Nunca pudo jugar en gimnasia No quiero meterte preso No es que Leandro me dijo Preguntarles porque no me lo dijo Pero siempre en el hack y mate Tratamos de incomodar En algún momento Lucas Nunca hubo oportunidad Antes Y ahora en el futuro Bueno no le cierro la puerta A nadie Te iba a preguntar Nunca te llamó En este largo recorrido Que Damián No, no, no En su momento no Nunca Nunca apareció gimnasia Pero en tu cabeza A tu hermano Te debe haber dicho Cien veces No, mi hermano Mi hermano no me lo dice mucho Pero me dice Si algún día juega en gimnasia Voy al entrenamiento Todos los días con vos Eso es lo respeto Pero no me dice Tenés que jugar en gimnasia No, nadie Gracias a Dios De mis amigos Que son del Lobo Que sean estudiantes Ninguno Ninguno me dice nada Hablábamos de De la renga Y lo que te permitió el fútbol Haber estado ahí Entre Se dice entre Bambalinas Por el fútbol llegaste Tu hermano tan fanático De gimnasia Y no puede pasar un programa Sin que lo nombremos Porque lo extrañamos Todos los días A Diego Sí ¿Alguna conecta Pudiste hacer como Para que tu hermano Llegue a saludarlo a Diego Algo o no? No, mi hermano nunca Tuvo la Las ganas de conocerlo La posibilidad de conocerlo Nunca me dijo nada Mirá Es más, tenemos amigo en común Bueno, Lucho Que es muy amigo de la familia Ah, la familia Maradona Claro, de Dalma Y Sharina Sí Pero no, nunca Nunca se quiso acercar Lo único más cercano Que él me ha pedido Del lobo Es que le consiga Una camiseta Después nunca Me ha hinchado las bolas Con más nada ¿Y vos, Lucas? ¿Con Diego? ¿Vos? No, yo tengo Lo conocí Hace mucho tiempo Hace Y no va Diez años más En el casamiento de Martín En el último casamiento Con Martín Palermo Que se casó hace 12, 13 años Ah, claro Ahí lo conocí Tengo una foto Que todavía no la recuperé Así que imaginate ¿No la tenés? Nada, Gabriel El hermano de Martín Lo vuelvo loco Cada vez que lo veo Le digo Necesito la foto con el Diego Necesito la foto Más ahora ¿Y todavía no la tenés? Pero no, pero nada Yo con el Diego Para mí están los más altos A mí igual me pasó con Martín Me pasó con Patón Bausa Con Patón Con los ídolos O sea, con gente Que respeto mucho Como que mismo yo Con Palermo Tengo una relación Que él me manda mensaje Una vez por mes Para ver cómo estoy Ahora con la lección Mucho más Y siempre los traté Como tratan Como se trataba antes A la gente Viste que vos La tenías allá arriba De usted no a Palermo No Pero viste Con el respeto Yo podría tener otra confianza Y no la tengo Como que siempre No sé Como que Para mí son personas Que trascienden Cierto En su época Y en su lugar Tanto el Diego Bueno, el Diego Trascendió en el país Trascendió en el mundo Martín Trascendió lo que es En el fútbol local Bueno, el Patón Yo lo respeto mucho El Patón Yo no lo había tenido nunca Como entrenador Y tanto igual que el Coco Y ellos Con toda la carrera Que tuvieron Me dieron un lugar Uno en la selección Y otro en un lugar En Boca Que yo no lo había Conseguido con nadie Entonces son gente Que respeto mucho Lucas Seguramente vas a ser El jaquimate Pero tiramos una línea Como Damian te preguntó De Maradona Jugaste con Messi Sí Jugaste con Messi No sé si contar Que me cuentes O que nos cuentes Alguna interna Algo Pero cómo es el chabón Es así como parece Es respetuoso Pero él está en la suya Decime Cómo es el chabón Es muy difícil A mí me trataron muy bien Todos los de la selección Yo estuve con Di María Con Mache Con Messi Con el Kun Con el Pipa Con Romero Me trataron muy bien todos Y todos en el día a día Cuando yo estuve Era como Era un plantel normal Pasa que bueno A ellos conocen muchísimo más Al estar 10 años juntos Como que la confianza De ellos con los chicos Que habíamos estado nuevos Era un poco diferente Pero a mí Leo Me pareció uno más Muy humilde Muy tranquilo Podía hacer una joda Se podía Se podía tener una charla Nunca Nunca se mantuvo lejos de nadie Ahora Es muy difícil Después Decirte Camba Que cómo era antes O cómo es Migo Yo siempre hablo De cómo son conmigo Después Hay gente que ha sido muy buena Que hablan muy bien De que son Adentro de los grupos Y cuando yo los he conocido Los he visto que eran muy malos Y al revés Y al revés Entonces A mí Conmigo Se portaban muy bien Siempre me trataron Como si hubiese estado Hace 10 años la sección Siempre 10 puntos Sería un gran premio Si estamos en época de Copa América Para el chabón Que por el momento Increíblemente se lo practica Yo creo que el país Deportivamente lo necesita Que Messi Debate la Copa América Una Copa América Con Messi Y bueno Y hasta un Mundial Pero bueno El Mundial es un poco más complicado Hay selecciones mucho más fuertes Mucho más formadas Mucho más Regulares En este último tiempo Pero bueno Yo creo que la Copa América Te da ese margen De que Creo que los dos Que competís directamente Son tanto Uruguay Como Brasil Y que Brasil Hoy colectivamente Estaba un poco más regular Que los demás Sin dudas Pero bueno No tenés tanto rival directo Como para salir campeón Y creo que Messi Tiene unas grandes chances De poder levantarla Se termina el programa Antes de los regalos ¿Tiene algo para preguntar? Acá estamos Cuando amigas No sé Capaz que se te ocurre algo Yo he visto varias veces Que han estado acá Y me parece que tienen un canje ¿No? Tienen un canjecito acá Le dan de comer gratis Pero no comida gratis Cuando viene nada A hacer la nota Comida gratis pensual No pero vos Aparte vos Vos jugaste en Boca Llegaste a jugar con Franco Cangele No jugué con Franco Cangele Pero lo conozco Vive en medio del canje Yo un poco más que Damián Damián se parece más No le gusta Le gusta pagar todo Exactamente Pero yo acá más Si algún canje le saca Vos sos del club de lucho Todo con canje El club del canje Podemos hacer un programa El club del canje Pero escucha Has venido a comer acá Sí he venido Por acá para arriba Pero así Bueno pero para Bueno comenzamos con esto El primer regalo Bueno no he venido nunca de canje Pero pará Ahora podés venir No de canje Pero mirá que vinieron Dijeron que tenía dos chorinos No 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 Escuchá Reitero acá venís Con Luli Con tu hija Con quien vos quieras Perfecto Reitero No hay cuchillos acá eh No hay cuchillos Se corta con cuchara Vos lo sabés eso Escucha cualquier cosa Maxi Sí 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 Maxi lo conoce Vos nombrás Martí A Damián Y bueno nos hacemos cargo nosotros Gracias a la gente La voy a guardar Porque capaz te la quedás vos No tranquilo Nosotros capaz ahora picamos algo Estamos en Hack y Mate Y desde el día uno Temporada uno Un abrazo a Joyería Dentro de Galería Cosoli A Dieguito A Chochi Este mate es para vos ¿Y con qué lo puede acompañar Por ejemplo el mate? Con las medialunas de Atalaya Uff Estas son las de la ruta 2 Pero la tenemos acá en la ciudad de La Plata Y con los alfajores de la familia Vacilota Con Guaymallén Que otra vez Huguito Tiene que venir al programa Y contar su historia De ahí de Vélez Huguito, Vacilota Que seguramente Lucas Se lo ha cruzado Bueno Tenemos muchas cosas más Acá La gente de Indiamen Nos ha mandado A ver Una remerita ¿Qué te hace eso Lu? L ¿Qué le? Sí L Una remerili Para el señor Lucas Prato Me gusta el color Está bueno el color Y también Una gorrita La gente de Indiamen Ahí en 2658 En todas las sucursales Abrazo grande También por el regalo Para el señor Lucas Prato Un abrazo a los amigos De One Express Sacá si querés El ojo tinto Pero también vino La lapicera personalizada ¿Está bien el nombre? Sí, está bien Está bien porque Un chucambiase la otra vuelta Lucas Prato Para que firmes Los próximos contratos Con esta lapicera Y qué vino acompañado de Sí, pero todos juntos No se puede Qué quilombo tenemos Con los regalos Esto es todo verace Sí La gente del viejo Bodeón Chin, chin Acompaña a la copa Que tiene el nombre De Lucas Prato Ah, dice Lucas Dice Lucas Ah, esperando mostrar eso Cuando muestra el vino Está chocho ¿Vos decís que esto es canje también? Sí, sí, todos Vinos diagonales En la ciudad de La Plata La gente del viejo Bodeón Y también Lo último Qué quilombo tenemos Acá tenemos La bomba del programa Lo quitas acá La gente De RG Quesos Sí Uh, eso es Te voy a decir algo primero Yo ahora lo voy a abrir Pero tocá esta bolsa Agárrala Vos decís O sea Hay para picar Lo primero que sale A Gastón Y a toda la familia A ver qué puedo sacar acá Nah, es terrible esto No me da la mano Mirá por ejemplo Para las mejores picadas El agradecimiento a Gastón Y a la gente de Quesos RG Para seguir En Instagram La bomba del programa En agradecimiento A Lucas Que haya venido Con nosotros Bueno Lu La verdad Hace rato teníamos ganas de tenerte Te tenemos acá En la ciudad de La Plata Ojalá que te recuperes De la mejor forma Sos un tipo Que luchaste Para ganar tu nombre En el fútbol argentino Y también en un nombre A nivel internacional Gracias por venir A meterle Todavía tenés una carrera Por delante Y espero que la hayas pasado De la mejor forma Con tu historia de vida Acá en Jaquimanti Bueno, gracias por la invitación Gracias por la buena onda Y bueno Agradecerle por el lindo momento Que me hicieron pasar Escuchá Querés cerrar Querés que cerramos Bueno, pero pará Antes de hacer ¿Quién te puso oso? ¿Oso? La verdad que no me acuerdo Fue un periodista Creo que Cuando estaba en Vélez Que me dijeron Que parecía un oso Y ahí quedó Y se afianzó mucho Cuando llegué a Tricomineiro Que apenas llegué a Tricomineiro Me dijeron Urso, urso, urso Urso Sí, para ellos ya Bueno, que es oso En portugués Sí, sí, sí Y ahí quedó Ahí quedó oso Pero más o menos en Vélez Creo que fue un periodista Pero no me acuerdo Si te digo o te miento No, no, pero en Vélez Comienza en Vélez Sí, comienza en Vélez Y ahí teníamos la mitad Del plantel que me decía Gordo Y la otra mitad Me decía oso No, pero gordo Cariño, ya ven Ah, con buena onda Y después salió El festejo modoso Bueno, ya se afianzó Con el festejo Escucha, vamos a cerrar así ¿Te parece? Vamos a mirar a la central Nos despedimos hasta el próximo domingo Y cerramos Con el modoso Con el señor Luca Prato Dale, va